El armiño es un pequeño mamífero, carnívoro y difícil de cazar. Su piel es una de las más costizadas por su blancura. El armiño es muy celoso y cuidadoso con la limpieza de su pelaje. Para atraparlo, los cazadores esperan a que salga de su madriguera. Una vez que él sale, ensucian la entrada con brea o lodo y esperan a que vuelva. Cuando el armiño regresa, trata de escapar de los cazadores. Y al ver la entrada de su madriguera sucia, prefieren dejarse atrapar. Porque entre ensuciarse o morir, él prefiere morir. El armiño